Samantha es la más nueva integrante, es una pitón, una víbora que vino de Flores, del zoológico, de la reserva de Taliché, pero debe pesar unos 60 kilos. No he podido con ella, la tuvimos que levantar entre los dos. Ahora nos dimos cuenta de lo que trajimos muy grande, porque yo ya había agarrado una más grande que ella, pero con otra persona, no nos habíamos dado cuenta que era tan pesada. Es enorme, de grande, pero está muy bonita, muy muy bonita, está bien brillante, ya hace 15 días que está acá, se adaptó al lugar, se adaptó lo más bien, el espacio es bueno, ahora le compramos lo que le faltaba, que era el colchón eléctrico y ese tipo de cosas, le arreglamos su cama que estaba con césped sintético, le pasamos a la piedra, porque está en época de cambiar la piel y precisa de algo grotesco, grosero, y bueno, le pusimos piedra, entonces, vamos a ver, está muy bien. ¿Cómo es su alimentación? ¿Qué le dan de comer? ¿Cada cuánto? Bueno, ella se alimenta cada 8, 7, 8 días, hay que ver que ella haga bien la digestión, que mueva los intestinos, todo eso, y volver a alimentarla. El tema es que ella se alimentaría con ratas blancas, que se cría para eso, chanchitos de la India, conejos, o sea, todo animal pequeño que ella pueda digerirlo bien, pero hay que criarlo para eso, no es ir al centro y traer las ratas, como me dijeron, venía a cansar las ratas de acá, digo, no, no es eso, porque es un animal que tiene que tener una buena alimentación para estar bien. Entonces, por ahora estamos con chanchito de la India, pero después vamos a pasar, ya estamos viendo un criadero de ratas blancas, para hacerle para ella. ¿Cuántas especies tienen en este momento? En este momento estamos con cerca de 80 especies, porque también vino de flores, el otro día cuando vino la víbora, vino una mara, o sea, una liebre de la Patagonia, que vino el macho, viene ahora a fin de mes la hembra, y vino una guti, entonces también vino el macho solo, ahora vamos a traer la hembra. Y está cerrando el zoológico de San Carlos, y vamos a ver si rescatamos algunos lemur por allá, y algunas otras cositas, y bueno, porque siempre tenemos que estar trayendo alguna novedad para la gente que le gusta, que viene, que se interesa, ¿no? ¿En qué horario, si qué días está funcionando el zoológico? Nosotros seguimos abriendo siempre, todas las tardes, todas las tardes abrimos durante las siestas, abrimos siempre, porque este es un trabajo que no tiene descanso, o sea, todos los días hay que limpiarlo, todos los días hay que alimentarlos, entonces todos los días, ya está pronto, abrimos al público. Y bueno, todos los días 50 pesos por persona, seguimos con el mismo precio, los niños pagan, nosotros cobramos a todo el que entra acá, porque son muchos para alimentar, en este momento estamos con más de 500 boquitas para comer, como digo yo, y bueno, entonces tenemos que cobrarle a todos, las escuelas ahora están empezando el verano solidario, ya nos empezaron a llamar para ver si podían hacernos la visita, digo, o sea, que ya vamos a empezar a agendar eso también, y estamos como siempre trabajando a full y tratando de que cada vez esté más lindo y mejor atendido los animales. Gracias. 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 Gracias.